De los 111 monitores que presentamos el otro día, 60 están vinculados y pertenecen a las diferentes federaciones, a los diferentes deportes que se pueden practicar en el gobierno de deporte. De las plazas, 10.000 dependen directa y exclusivamente de lo que son nuestros acuerdos con las federaciones. Yo creo que lo que debemos destacar sobre todo es la alta profesionalidad de las personas que imparten esos cursos, que están directamente validados por las federaciones deportivas, con lo cual estamos hablando yo creo que de la excelencia dentro de lo que son los que podemos dar los cursos de Logroño Deporte. Tenemos un doble objetivo, aparte de mantener la calidad y la excelencia que tenemos dentro de nuestros cursos, estamos también manteniendo todo lo que es la colaboración con las federaciones, para que puedan seguir realizando sus actividades tan importantes, apoyando también lo que es el deporte de base, que tanto nos importa ahora mismo desde Logroño Deporte y que entendemos que tenemos que seguir potenciando. Esa es una vía de colaboración mutua en ese sentido.